Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentemessake bi sunnethihi ilayyum ad-dina maba'd Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam sobre su familia, sus compañeros y todo lo que lo siguen en rectitud hasta el día del juicio verdaderamente la mejor palabra es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Qur'an y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mis queridos hermanos y hermanas, sé que no ha podido seguir haciendo los videos porque estoy entrando un avión y saliendo de otro, alhamdulillah, viajando de ciudad a ciudad y realmente no hay mucho tiempo desde cuando uno ya llega al aeropuerto a correr al hotel entonces al iftar, entonces a la mezquita y así estamos corriendo alhamdulillah, alhamdulillah todo por el placer de Dios y que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte pero sí quería dar, le quería dar un mensaje inshallah wa ta'ala durante los últimos 10 días que ya comenzaron y no falta mucho de este gran y bello mes de Ramadan y ya como ven que el mes de Ramadan ha pasado tan rápido, rápidamente nos ha pasado este gran mes subhanallah, ya este domingo, para el domingo que viene inshallah wa ta'ala falta solo una semana y será el Eid inshallah wa ta'ala y el profeta que la paz y la bendición de Dios sea con él su esposa dijo que durante las últimas 10 noches de Ramadan que el profeta salallahu alayhi wa ta'ala apretaba su correa apretaba su correa, su cinturón y que despiertaba su familia para la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala durante estos últimos días de Ramadan rezando y adorando y alabando y glorificando a Dios más durante estos 10 últimos días que más que él hacía durante los primeros 20 días subhanallah so así mi queridos hermanos y hermanas no se lo pierdan amarren o aprietan los cinturones despiertan sus familias recen juntos alaben juntos glorifiquen juntos inshallah wa ta'ala y también durante estos 10 días en las sabemos que encontramos leila tulqadur que es mejor que 100 meses la adoración de 100 meses que 1000 meses disculpa que es mejor que 1000 meses de rezando y adorando a Dios subhanallah y que se encuentra en la noche del 21 23 25 27 o 29 inshallah wa ta'ala pero recen todas las noches buscando leila tulqadur porque sabemos que está entre las 10 últimas noches no sabemos en cual subhúscala en cada noche inshallah wa ta'ala buscando esa recompensa de rezar mil el rezo de esa noche siendo mejor que 1000 meses rezando subhúscala los últimos 10 días que ya mismo se termina este gran visitante que nos ha visitado el mes de ramadán todas las obras buenas que pueda hacer durante este gran mes sigan dando en calidad durante este gran mes igualmente para que no se lo pierdan la gran recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala nos sigue dando con este gran visitante el mes de ramadán barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y no se olviden de suplicar con una súplica muy especial durante este gran mes que el profeta salallahu alayhi wa sallam nos enseñó diciendo Allahumma innaka afubun tuhibbul afwa fa'afu'anna Allahumma innaka afubun tuhibbul afwa fa'afu'anna Allahumma oh Dios innaka afubun tú eres el perdonador tuhibbul afwa tú amas el perdón la gente es que perdona fa'afu'anna perdónanos a nosotros y sabemos que los sabios dicen que cuando una persona hace esta súplica que sus sus pecados son borrados completamente de su libro subhanallah son borrados completamente de su libro y no van a existir son cada noche en cada noche durante estas últimas 10 noches en cada postración en cada súplica que hace no se olviden de hacer esta súplica Allahumma innaka afubun tuhibbul afwa fa'afu'anna o fa'afu'anni si dice fa'afu'anni perdóname a mí si tiene familiares y quiere incluir la nación de Muhammad y los hermanos de la mezquita fa'afu'anna perdónanos perdónanos a nosotros inshallah y será mejor que diga fa'afu'anna perdónanos a nosotros para que todo el mundo esté incluido entre esa súplica diciendo oh mi Dios tú amas el perdón innaka afun tú eres el perdonador amas el perdón perdónanos inshallah y si te lo escribiera aquí hermano hermana ya cuando termine el video lo escribo aquí para ti para que lo pueda escribir y hacer la súplica igualmente después vamos a ver los comentarios antes de terminar si hay unos comentarios bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum mi hermano muy cierto mashallah abdul que Allah lo bendiga baraka la ufiquia hermano abdul que Allah nos perdona que nos laven nuestros pecados amén 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 alhamdulillah y de nada y gracias a todos ustedes alhamdulillah por todo lo que hacen ustedes igualmente y también durante este gran mes de ramadán inshallah en estas últimas noches le pido a ustedes algo muy importante inshallah supliquen por el trabajo que hacemos con islam spanish primeramente inshallah que Allah nos siga bendiciendo en esta gran misión de educar nuestra gente sobre el islam número dos supliquen por mi y mi familia por favor y número tres muy 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 importante supliquen por mi madre que inshallah que Allah le deje a ella decir las palabras testificando que no hay ningún dios salvo Allah y que testifica también que Mohammed es el último profeta y mensajeros por favor hagan esas tres súplicas para mí inshallah por islam spanish y nuestro trabajo por mi mi familia y específicamente una súplica que mi madre entre la religión del islam y yo igualmente suplicaré por todos ustedes barakhala fikum barakhala fikum amin amin salamunaykum rahmatullahi kata chau